Bienvenidos queridos amigos al podcast Pilastaday, me siento honrado, soy su servidor y amigo Paco Godoy y decía que me siento honrado porque tenemos como invitada a una lumbrera de la música ecuatoriana. Ahora vamos a conocer a fondo quién es Aura Patricia, por lo pronto le queremos dar la bienvenida para que salude a todos los ecuatorianos en el mundo. Muchas gracias Paquito, encantada de saludarle, para mí un gusto y un honor estar con usted en esta entrevista y obviamente un saludo muy cariñoso a todos los ecuatorianos en el mundo como usted lo ha dicho. Feliz, feliz de compartir aquí la música ecuatoriana Paquito con este gran maestro y como le decía hace un momento agradecida con mi Dios por haberme dado la oportunidad de compartir con usted este momento. Gracias Aura Patricia, la gente quiere conocer todo de Aura Patricia, vamos al inicio, ¿en dónde nace? Yo nací aquí en Quito, soy quiteña de nacimiento. ¿En qué barrio tal vez? Bueno, soy quiteña de nacimiento pero Paquito realmente mis padres siempre han vivido en una parroquia rural de aquí de la capital, es decir en Amaguaña, así que nosotros hemos vivido siempre ahí. O sea que usted le conoció al padre Landívar. Claro, padre César Landívar, músico también, músico y déjeme decirle que con él tuve la oportunidad de compartir muchas veces él en el piano y yo cantaba, así que algo muy lindo. Pero lo importante es, ¿a qué edad comienza a cantar? A los 17 años, por afición, cantando para la familia, para los buenos amigos, pero ya profesionalmente Paquito, usted lo sabe porque creo que lo hice con usted, con su merced, cuando tuve la oportunidad de hacer el primer CD de música ecuatoriana. Por supuesto, tuve el honor de acompañarle a Aura Patricia. ¿En qué año fue el primer CD? En el año 2012. 2012. Pero queridos amigos, hay una pregunta también y es muy importante. Cuando usted nace en Quito, ¿en qué barrio se cría? ¿O ya directo le llevaron a Amaguaña? Sí, siempre hemos vivido en Amaguaña. Siempre en Amaguaña. Así que siempre allá, sí. Antes de que salude a todos los amigos lindísimos de Amaguaña y todo, ¿qué tal si le cantamos al público? Claro que sí, Paquito. Como no, seguro. Quiero contarles de que Aura Patricia es una cantante universal, con música de Ecuador, de América y del mundo. Usted ha escogido una página célebre en ritmo de bolero de esos hermanos mexicanos del compositor Rubén Fuentes. Se le llama Flor Sin Retoño. ¿A quién le dedica Flor Sin Retoño? A toda esa linda gente que nos está mirando a través de este programa, Paquito. Entonces, queridos amigos, conozcamos, disfrutemos y escuchemos la voz de Aura Patricia en Flor Sin Retoño. Sembré una flor sin querer, yo la sembré para ver. Si era formal, a los tres días que la dejé de regar, al volver y estaba seca, ya no quiso retornar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Sonidos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. ¡Vaya! 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 Y la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con agua que cae del cielo. Sonidos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa florea no retoña Tiene muerto el corazón Seguimos con el podcast Con Aura Patricia desde Pila hasta Gai Sí, queridos amigos, la gente es bien curiosa ¿En qué escuela estudió? Estuve en el Colegio La Providencia En Quito En el Centro Histórico de Quito O sea, que usted venía todos los días a la ciudad de Quito Siempre hemos viajado desde muy niños, Paquito ¿Usted salía a las 5 de la mañana o a las 6? A las 5 de la mañana Ya se puede imaginar Bueno, realmente antes no había esta linda carretera Que ahora tenemos la carretera esta Rumiñahui Entonces antes viajábamos por el sur Que nos íbamos y íbamos hasta la Villa Flora Y de la Villa Flora teníamos que coger otro bus Para llegar hasta la escuela O sea, por el camino antiguo de Conocoto Exactamente Para los que sí conocemos Quito Sí, sí Y la verdad es que bueno, siempre estuvimos en esa rutina Desde que yo estaba en primer grado hasta sexto curso O sea, escuela y colegio en la Providencia En la Providencia de Quito Ah, qué maravilla, qué maravilla Bueno, yo estudié cerca de usted En el San Andrés de los Franciscanos En la parte de atrás ¿Y alguien le manda saludos, Paquito? ¿Quién sería? Porque usted fue compañero de Tomás Lara Ah, qué lindo Bueno, yo pensé que era alguna chica que me mandaba saludos Porque le cuento que yo también era de los chicos que andaba esperando a las chicas en la Providencia a la salida Ya me imagino, Paquito Claro, claro Es que esos años hermosos Y usted recordará Son inolvidables, ¿no? Claro, en aquel tiempo nosotros siempre estábamos rodeados de esos lindos colegios Que el Colegio Gonzaga, que el San Pedro Pascual, que el Colegio San Andrés Y yo recuerdo que había las quermes del Colegio de la Providencia Y a mí me invitaban Pero no a tocar, sino a las chicas me invitaban Y yo iba un sábado ¿Se acuerda de las quermes de los sábados? Claro, eso era muy famoso y muy lindo en el colegio Yo recuerdo inclusive que llegué a la Providencia Y había una chica que practicaba la melódica Y no le salía la alambada que estaba de moda Entonces yo le ayudé un poquito, ¿no? Ah, sí Así que gratos recuerdos de su colegio Qué lindo, Paquito Sí, momentos hermosos Nuestra juventud ¿Y en qué momento y quién descubre que usted sabe cantar? En la familia Yo tengo un tío Él se llama Galo Olaya Él siempre tuvo un trío Y digo tuvo porque ya no existe este trío Los Galanes Entonces cuando yo tenía 16 años Ahí es cuando nace este amor por la música ecuatoriana Porque ellos siempre hacían sus ensayos en la casa de mi papá Y ahí es cuando yo aprendí a cantar con ellos Y obviamente con afición, ¿no? Por la música ¿Recuerda más o menos qué canciones cantaba con el trío? Los Galanes La típica, ¿no? Que me dejó tu amor Pesares Que no fueran pesares Qué linda música, ¿no? Sí, era una música muy linda Colombiano José Barros, ¿verdad? Este pasillo Y claro, yo me hace Usted me desacuerdo De un trío Los Galanes Que fuimos a Estados Unidos Y de pronto el locutor se equivoca Como estaban ya subidos de peso Con ustedes, dice el trío Los Galones Ojalá no les haya pasado eso al trío Los Galanes No, 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 no ¿Por qué no eran así de gorditos? Más bien eran flaquitos Más bien eran delgaditos ¿Y su primera actuación en dónde fue? Bueno, Paquito Como yo empecé a cantar por afición Entonces yo cantaba en todos esos lugares muy bonitos Que eran aledaños a la parroquia Yo cantaba en Amaguaña Cantaba en Machachi Cantaba en Sangolquí En esos lugares muy cercanos, ¿no? Y siempre Paquito con esa idea Y con ese sueño Porque ese es el afán de todo artista Llevar la música a otros espacios Y a otros lugares Y Dios nos fue dando la oportunidad Pasaron los años Y nos fue dando la oportunidad Entonces después Paquito Ya no solamente era eso En el año 2015 Tuve la oportunidad de hacer cositas Muy bonitas y muy interesantes Dentro de la música Inclusive con la bendición de Dios Tuve la oportunidad de representar a mi país En Corea del Sur Antes de que nos cuente de sus giras internacionales Aura Patricia, nuestra invitada de honor Canta la música ecuatoriana Queremos saludar a ese gran compositor manavita Naldo Campos Él compuso en letra y en música Por ti llorando Pero ahora con la voz de Aura Patricia Mi vida se fue contigo Te la llevaste Dolor y triste llanto Solo dejaste No me has querido Sin embargo Eternamente Mi vida entera Para adorarte No bastaría No me has querido No me has querido Sin embargo Eternamente Mi vida entera Para adorarte No bastaría No me has querido No me has querido No me has querido Cuántas cosas Vas dejando Todas ellas Olvidando En un rincón De este mundo Solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando En un rincón De este mundo Solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando ¿Cómo no llorar? Si he perdido Mi alegría ¿Cómo ser feliz? Si te extraño Vida mía Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Y disfrutando del podcast Desde Pila hasta Dai Con Aura Patricia La gente puede escribirnos Y de hecho les agradezco Y solicitar canciones Porque a usted le gusta Complacer al público ¿No? Cómo no Ese es nuestro afán Poner bálsamo En el corazón De todas las personas O sea si la gente Le dice háganos bailar ¿Qué les dice A ese público maravilloso? Bailemos Pueden ser pasacalles San Juanitos Cumbias lo que quieran Bombas ecuatorianas En fin Aunque ahora mismo Queremos agradecer A los hermanos peruanos Que están felicitándole Le están escribiendo Y también le están solicitando Un vals Claro que sí Sí le va a complacer Un vals peruano Claro que sí Con todo cariño Seguro que sí Pero claro Tenemos que conocer más La vida a fondo De Aura Patricia Nuestra artista ecuatoriana A ver Su primer disco ¿Con qué artistas grabó? ¿Qué repertorio? ¿Qué recuerdos? ¿Qué hermosos recuerdos? Para mí Como le digo Paquito Fue un gusto Hacer este primer CD De música ecuatoriana En la producción Estuvo el maestro Rafael Soria Director de los cuatro Del artiplano Que le mandamos un saludo Un saludo muy cariñoso Para Rafael Él se puede decir Que fue el mentalizador De mi vida musical Porque él siempre Me estuvo animando ¿Pati cómo te parece? A veces que hacemos esto Haz un CD Con Paquito Godoy Con el maestro Marcelo Sánchez Y bueno Ahí nació la idea Gracias al apoyo De toda mi familia Pudimos hacer esto Tan bonito Y obviamente Paquito en el piano Y maestro Marcelo Sánchez En el requinto Y es así como se hizo Mi primer CD Mi primer sueño Tan maravilloso De tener mi CD De música ecuatoriana Y yo me recuerdo Que ahora Patricia Me invitó al lanzamiento También del CD Afuera de que tuvimos Unas jornadas lindas En el estudio de grabación Y ahí llegaron Un maestro De la trompeta Del saxofón Del trombón ¿Se recuerda usted? ¿Quiénes eran esos maestros? En la trompeta El maestro Tito Cuenca Tremendo músico De él sí recuerdo En el saxo No recuerdo Paquito Ya No recuerdo ¿Pero el lanzamiento Fue dónde? El lanzamiento Fue en Amaguaña En el Coliseo de Amaguaña Noche memorable Una noche maravillosa En donde nos acompañaron Los músicos Del trío colonial Estuvieron también Los cuatro del altiplano Y obviamente Estuve acompañada Del maestro Paquito Bodoy Para hacer el lanzamiento De ese sitio Y si fue una noche lindísima No la puedo olvidar jamás El Coliseo lleno ¿Toda su familia Estaba respaldando Su labor? Siempre Agradezco mucho Y bendigo a Dios ¿Cuántos hermanos tiene usted? Somos tres hermanas Yo soy la hermana mayor Pero tengo dos hermanas Que viven en los Estados Unidos Ya mucho tiempo Las dos viven en Estados Unidos Germania vive en Long Island En Nueva York Y mi hermana Carlita En Carolina del Norte Así que ellas ya están allá Ya bastante tiempo Bueno yo creo que no les hagamos Esperar a nuestros hermanos Peruanos que han solicitado Un vals Y quisiera acoger A un símbolo Tomar A un símbolo del Perú Como lo es el compositor Luis Abelardo Núñez Que él tiene un apellido En realidad Asiático Pero como es impronunciable Él dijo Déjeme con Núñez nomás Sí, sí Eso me contaban a mí En Lima Una ocasión que estuve yo Tocando Bueno algunas veces He tenido ese honor grande De representar al Ecuador Este vals se llama Con locura Y vamos a escuchar En la voz de Ahora Patricia Con sentimiento Patito Bedoy Y ahora Patricia Yo te amé con locura Que hasta me imaginé Que si tú me dejabas No iba a poder vivir Pero me he convencido Que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida Pero me he convencido Que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida Nueva pasión Yo tengo Y me siento feliz Olvidando las penas Que me dejó tu amor En cambio sé que tú Vives angustiado Desesperado Desesperado En cambio sé que tú Vives angustiado Desesperado Desesperado Cuando tú me dejaste Sentí en el corazón Ese dolor profundo Que turba la razón Ayer Después de mucho tiempo Mis ojos Te han vuelto a contemplar Y a saberte muy triste Y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y a saberte muy triste Y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Vaya Vaya Cuando tú me hiciste Cuando tú me dejaste Cuando tú me dejaste Sentí en el corazón Ese dolor profundo Ese dolor profundo Que turba la razón Ayer Ayer Después de mucho tiempo Mis ojos Te han vuelto a contemplar Y a saberte muy triste Y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y a saberte muy triste Y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar En este podcast Junto ahora a Patricia Desde Pila hasta Day Complaciendo al gran público Con las canciones de ayer De hoy y siempre La gente quiere conocer todo Bueno, ya salió el disco Salió el CD Se hizo el lanzamiento El padre Landiva Le andaba acompañando También en vivo ¿Qué otros recuerdos Pasaron con la música? ¿A dónde nomás Les llevó el CD? Bueno, Paquito La verdad es que Yo tengo unas anécdotas Muy hermosas Cuando realmente yo era Cantaba por afición Con la música Porque usted sabe, Paquito Que vivir en un pueblo Donde nosotros vivimos En una parroquia rural Siempre que las serenatas Siempre que Y mis amigos Siempre a mí me decían Te regalo cualquier cosa Pero vamos a darle una serenata A mi mamá Pero canta Entonces yo tengo Unos recuerdos hermosos De esos recuerdos Tan bonitos Que se tejen En base al respeto Al cariño Y a la Como era antes ¿No? Y nos íbamos a dar serenatas A todos los papás A todos los papás De mis amigos Por poner un ejemplo En el Día de la Madre Entonces era muy lindo Son cosas preciosas Que realmente uno Siempre va guardando En su corazón ¿No? ¿No le pasó a usted Que ya llegaba con el sol A la casa? Exactamente También he llegado con el sol Así que sí No soy la excepción Y no le pasó también a usted Que sale un grupo De diez, doce Y terminan cuatro, cinco Ya se van quedando Algunos bandidos ¿Se le pasaba eso también? O solo a mí me ha pasado eso Llegábamos los más fuertes Llegábamos hasta Sí Yo recuerdo una vez Usted me hace acuerdo De que decían Por el Día del Padre Vamos a dar serenatas Vinieron todas las mamitas ¿No? Como unas doce Varios carros Todo Y yo iba dando sereno Serenata Serenata Y cada vez eran menos Y por ahí decía ¿Y en esta casa que vamos Darán de comer? Y decía Ojalá Íbamos No daban nada A la otra casa No daban nada Y la costumbre era Tocar lo que pedían Y la anécdota es que En una casa digo ¿Qué le gusta a su esposo Por el Día del Padre? Le gusta el bolero Interrogación Ese que dice Ya no creo en nada Entonces por ahí Coincide Yo le digo Ya empezamos Y le digo Y la chica dice Darán de comer aquí Y yo empiezo Ya no creo en nada Esa es anécdota Qué linda anécdota Pero imagínese Que se van tejiendo Dentro de la música Paquito Pero lo que más duele Yo creo que es Cuando nos dejan solos Que los que ya se dan La serenata Se van quedando Sí Deberían acompañar Hasta las últimas Exactamente Sí Paquito Qué lindo ¿Y con qué músicos Nomás del Ecuador Usted se ha relacionado? Bueno Paquito Después de En el año 2015 Hay un pequeño Hay una pequeña variación Dentro de lo que yo hago Adopto el nombre De Aura Patricia Porque Aura Patricia Es mi nombre artístico ¿Su nombre es real? Mi nombre real es Aurora Patricia Aurora Patricia Aurora Patricia Pero un poco por ese tema Del marketing y todo Que Aura Patricia Entonces me siento muy feliz Y me siento muy acomodada Con ese nombre Que me gusta Es bonito Y la verdad es que Empiezo a dar Mi carrera empieza a dar Un pequeño giro Entonces ya no hago Solamente la música ecuatoriana Sino que me empiezo A involucrar un poco En el tema De cantar boleros Que belleza Los boleros Es por eso que inició Con el Sí Entonces ahí es en donde Tengo la oportunidad De conocerle al maestro Manolo Cáceres Que le manda un abrazo Muy grande Le mandamos un triple abrazo Manolito Es un chileno Ya digo yo ecuatoriano ¿No? Porque toda su vida Está aquí Pero lo que más Me saco el sombrero Además de tremendo guitarrista Es que es un tremendo ser humano Si yo le aprecio mucho Y tremendo músico además Es un músico Maravilloso En la guitarra Y aparte de eso Como usted dice Paquito Ha quedado esa linda amistad De respeto De cariño Con Manolo Y entonces empecé A hacer otro tipo de música Empecé a cantar La música de Claudia De Colombia Que la música De María Dolores Pradera Que la música De Que los boleros viejos A usted le canta El bolero Ternura O sea Paquito ¿Se acuerda de ese bolero? No, no recuerdo ese Que cantó Claudia de Colombia Gracias mi amor Allá Nuestra historia de amor Claudia de Colombia Ah no, qué lindo Hermoso Entonces ahí Empiezo a involucrarme Con el tema De los boleros Paquito Y Y Y hemos ido Intercalando ¿No? Hago boleros Hago trova romántica Pero también Paquito Creo que mi prioridad Es la música Ecuatoriana Que la amo Con mucha pasión Bueno, lo más importante Es complacer al gran público Porque si a usted Le invitan a un evento Y la gente quiere Que les haga bailar Les hace bailar Si quiere nuestra música Por supuesto Con todo el alma y corazón Ahora mismo Complazcamosles Que quieren bailar la gente Qué lindo Claro que sí Paquito Entonces amigos Nos vamos con un San Juanito De ese gran autor Y compositor Quiteño Gonzalo Moncayo Narváez Su título es Esperanza Aquel que dice Feliz de sentirme Y para Aura Patricia Un aplauso La voz de oro Y nuestra bella música ecuatoriana Junto al querido Paquito Oloy Con todo cariño Para nuestra gente Migrante De los Estados Unidos Y España Feliz de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Feliz de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Anhelo que me ames Y por lo que me sigas Quererte es mi delirio Amarte es mi ilusión Anhelo que me ames Y por lo que me sigas Quererte es mi delirio Amarte es mi ilusión ¡Que viene Ecuador! Y cuando la aventura Me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre Tenerte junto a mí Bendeciré la suerte A sentirme amada Y pasaré la vida Dichosa junto a ti Bendeciré la suerte A sentirme amada Y pasaré la vida Dichosa junto a ti Sí señor Con cariño Paquito Para toda nuestra gente querida Que está fuera del país ¡Viva! 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 Y cuando la aventura Y cuando la aventura Me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre Tenerte junto a mí Bendeciré la suerte A sentirme amada Pasaré la vida Dichosa junto a ti Bendeciré la suerte A sentirme amada Pasaré la vida Dichosa junto a ti Disfrutando de conocer La vida Obra y trayectoria De Aura Patricia Del Cantón Quito Eso también me llama La atención Amaguaña no es De Rumiñahui Ni de Mejía No Estamos entre dos Cantones lindos Entre el Cantón Rumiñahui Y el Cantón Mejía Pero sucede Que nosotros Pertenecemos al Cantón Quito O sea que ustedes Sí festejan Las fiestas de Quito Totalmente Siempre No las de San Joaquín Y las de Machete No Paquito Salvo si le invitan Salvo si le llevan ¿Y su comida favorita? Bueno Paquito A ver Es que nuestra comida Típica tiene una variedad Inmensa Pero sí Una buena fritada Y yo pienso que sí Saboreamos Como la de los Tres Guavos Exactamente Esa es amabuña Claro A toda la gente Que está en el extranjero Les estamos haciendo Tener ganas Capaz de mañana mismo Tomar un vuelo Y venirse Así es Sí conozco gente De Estados Unidos Que a veces Le ha dado un antojo Agarra un vuelo Y si viene A servirse un buen Jaguarlocro Bueno y si están En sus posibilidades Qué maravilla Qué lindo Claro que sí Y no se arrepiente Porque la gastronomía Ecuatoriana Es una maravilla Así es Así es Es una maravilla Usted hablaba de viajes Bueno Paquito Con esto termino En el 2017 Tuve la oportunidad De representar a mi país En Corea del Sur Es algo maravilloso Que realmente caló el alma Mi vida Participé A través del Ministerio de Cultura Y gané un concurso En donde tuve la oportunidad De irme con músicos en vivo Y a Seúl En el Festival de Cheang Yencheong A representar a mi país Con ocho países del mundo entero Al Ecuador entero Al Ecuador Y cómo se sintió usted Estar en el Asia Paquito Quiero conversarle Una anécdota Por favor El día que tuvimos El festival Estábamos interpretando Una canción Una bomba ecuatoriana Que era el camaleón ¿No? Entonces el camaleón es Para mi bamba Cuando te perdí Mi amor Para mi bamba Y los coreanos Estaban cantando Y estaban Estaban Coreando Estaban coreando Nuestro tema Nuestro tema Tan lindo Entonces en ese momento Se me vino algo a la mente Y dije Sí, hoy puedo entender Que la música es universal La música La música es universal Entonces Paquito Realmente estuvimos Más o menos Unos nueve días Y fue una experiencia Maravillosa El poder Llevar nuestra bandera Ecuatoriana Nuestra música ecuatoriana Allá A un lugar tan lejos En donde Realmente fue una experiencia ¿Y la comida Y la gastronomía De allá ¿Usted sirvió O era internacional? No, realmente Tuvimos la oportunidad De servirnos Algunas cosas ahí ¿Como qué cosas Para que la gente Pero sabe algo Paquito Lo que más me llamó La atención Es que la comida allá Tiene muchas especialidades O sea, es muy picante Estábamos emocionados Los tres primeros días Pero nosotros al cuarto Ya no podíamos más Porque la comida Ya es muy picante O sea, tienen muchas cosas Muchos aliños Y la verdad es que Ya estábamos ahí Tratando de buscar Alguna cosita Qué sé yo KFC Por poner un ejemplo Alguna cosa Comida americana Algo, algo O sea, algo diferente Pero fue una experiencia Maravillosa La gente muy linda Nos acogieron Con mucho cariño Llegamos allá También a la Embajada Ecuatoriana La gente ahí Nos recibió Les mimaron Como se lo merecen Pero usted también Fue a Estados Unidos Hace dos años Y un poquito más Tuve la oportunidad De estar En Pasadena En Los Ángeles En un festival De música ecuatoriana Y muchas gracias De Orange En Orange Estuve ahí la primera vez ¿Y a Los Ángeles? En Los Ángeles Sí, en Los Ángeles Exactamente Muy lindo Tenemos una gran comunidad ecuatoriana Y también ambateña Sí El Club Ambato Que allá es famoso Y aparte de eso La gente allá es muy cariñosa Les mandamos un saludo Porque nos están viendo Sí Pilastaday En todos los rincones del planeta Sí Con la bandera tricolor ecuatoriana Aquí ya vamos a poner una bandera también ya Ay, qué lindo, claro Pero bueno Qué mejor bandera Que nuestra música ecuatoriana Sí, así es Nuestra música ecuatoriana Algún mensaje al final Que quiera compartir Con todos los Hermosos Seguidores de Pilastaday Y del podcast Les envío Un abrazo muy cariñoso Muchísimas gracias A Dios Bendigo Por esta oportunidad De compartir con todos ustedes Con el maestro Paquito Godoy Y les invito A que me visiten En todas mis redes sociales Estamos en Facebook En Instagram En YouTube En donde estamos desplegando Todos nuestros proyectos Todas las cosas bonitas Que vamos haciendo Que siempre lo hacemos Con mucho cariño Con mucho amor Para poner El corazón de todos ustedes ¿Cómo la encuentran? Como Aura Patricia Aura Patricia Facilito Paquito Aura Patricia Estoy feliz de que haya Escogido para cerrar Este podcast Con un pasacalle De ese gran autor Y compositor quiteño Del barrio de San Juan César Humberto Vaquero Desolación Gracias amigos Por seguirnos siempre Estaremos muy pronto Con ustedes Y viene la voz De Aura Patricia Y el aplauso De todos los presentes Con todo cariño Desde Ecuador Con el maestro Paquito Godoy ¿Cómo mitigar tanto marquino? ¿Cómo mitigar tanto marquino? Y la realidad Y la realidad del cruete Si las penas son como delicio Que acompañan siempre mi camino Si las penas son como delicio Que acompañan siempre mi camino De vida el Ecuador De vida el Ecuador Y la realidad del mundo Y la verdad del mundo Y la verdad del mundo Y la verdad del mundo Un abrazo enorme desde Ecuador Para el mundo entero de esta música ecuatoriana Viene el corazón a desfallecer De tanto sufrir como no ha de ser Y vuelve mis ojos sin saber qué hacer Y evoco tu nombre, tu nombre mujer 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 Y evoco tu nombre mujer